¡Baterquilla querida! ¡El Joey nunca te olvida! Pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa un poco A mí me ha dejado de acordar que con un análisis de lo que pasó Pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa un poco Eso a mí me importa un pito, eso a mí me importa un pito Eso a mí me importa un pito, eso a mí me importa un pito Porque te eres fundillo, loco y te pica el ombliguito Porque te eres fundillo, loco y te pica el ombliguito A mí me ha dejado de acordar que con un análisis de lo que pasó Pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa un poco ¡Ajú! Te lo hay que enseñar, ¿eh? ¡Ajú! ¡Ajú! A mí me ha dejado de acordar que con una mujer que uno quiso tanto Pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa un poco Eso a mí me importa un pito, eso a mí me importa un pito Porque te eres fundillo, loco y te pica el ombliguito Porque te eres fundillo, loco y te pica el ombliguito Eso a mí me importa un pitombe Eso a mí me importa un pitombe Eso a mí me importa un pitombe Porque tú eres fundillo loco Y te pica el ombliguito Porque tú eres fundillo loco Y te pica el ombliguito Bebe a mi ti Y el boba nato Y la plaza de la guada Si se lejos Se se cumplió ¡Ajú! 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 ¡Ajú!